¡Oh, yeah! Sí, estamos a través de aquí con el Javier Fernández, con las ventas, con el Javier de la batería, miren cómo mora. El chico de la vida, el peinado hacia el lado, como el Riffo Carlos y José Aldioli, sí. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡One, two! ¡One, two! ¡One, two! ¡One, two! ¡One, two! ¡One, two! Noches cortas y días largos, si te quieres defender, está llumando. Tenemos trajes de contrabando, solo debes conseguir una llamada. ¡One, two! ¡One, two! ¡One, two! ¡One, two! ¡Ooooh! 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 ¡Ooo Los finales van despertando, solo debes conseguir con el llamado Música ¡Gracias! 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 Las esquinas, llenos androjos, calles llenas de maldad que están sangrando, tenemos armas, ¡pfff! ¡pfff! ¡Combra vosotros! Solo debes conseguir volarte al mando. Solo debes conseguir volarte al findsmal�as, CIA, CA grantes, störreoslojos, calles llenos y ¡Gracias! Aplausos